La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos sean bienvenidos, bienvenida a la Eucaristía de hoy miércoles 13 de enero, primera semana del tiempo ordinario. Nuestro saludo a quienes nos sintonizan por Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos y quienes nos están siguiendo por Televida, el canal católico de la familia. Vamos a orar por todas las intenciones que ustedes nos han enviado. Presenta las tuyas ahora al Señor. Hoy para presidir la Eucaristía nos alegra que esté con nosotros. El Padre Fermín Fermín viene de las parroquias San Esteban Diácono, sector Los Tanquecitos y San Juan Pablo II de el sector El Invi, Boca Chica. Oraremos por las intenciones del Padre Fermín. Gracias por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre. del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y la paz de Jesús el amor del Padre Jesucristo la Virgen María estén con cada uno de ustedes y con tu Espíritu hermanos y hermanas celebremos esta fiesta del Señor poniendo también a la Virgen que estamos ya entrando en la fiesta en su fiesta patronal en su novenario entramos también con alegría así que si alguno está triste alégrese así como le dijo el ángel a María también hoy el ángel te lo dice a ti alégrate porque está triste porque está triste porque no has reconocido tu pecado no tengas miedo a tu pecado ten miedo a pecar pero después que tú pescas ponlo en el altar dáselo al Señor y el Señor te devuelve la gracia pidamos perdón al Señor yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios que rico en misericordia tenga piedad de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oh Señor ten piedad oh Señor Señor ten piedad por nuestra indiferencia y nuestra ingratitud Cristo ten piedad por nuestro desamor y por nuestra falsedad Cristo ten piedad oh Señor ten piedad oh Señor Señor ten piedad te pedimos Señor que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica para que veas lo que tienes que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive contigo y Dios por los siglos de los siglos de la carta a los hebreos lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre así también participó Jesús de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte es decir al diablo y liberar a cuantos por medio de la muerte pasaban la vida entera como esclavos notad que tiende una mano a los hijos de Abraham no a los ángeles por eso tenía que parecerse a todos sus hermanos para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere y espiar los pecados del pueblo pues por el hecho de haber padecido sufriendo la tentación puede auxiliar a los que son tentados palabra de Dios te alabamos Señor el Señor se acuerda de su alianza eternamente el Señor se acuerda de su alianza eternamente dad gracias al Señor invocad su nombre dad gracia con sus hazañas a los pueblos cantad el alzón de instrumentos hablad de sus maravillas el Señor se acuerda de su alianza eternamente gloriaos de su nombre santo que se alegren los que buscan al Señor recurrir al Señor y a su poder buscad continuamente su rostro el Señor se acuerda de su alianza eternamente estilpe de Abraham su siervo hijos de Jacob su elegido el Señor es nuestro Dios el gobierna toda la tierra el Señor se acuerda de su alianza eternamente se acuerda de su alianza eternamente de la palabra dada por mil generaciones de la alianza sellada con Abraham del juramento hecho a Isaac el Señor se acuerda de su alianza eternamente busca primero el reino de Dios y su justicia eterna y lo demás el Señor lo dará aleluya aleluya el Señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación de la buena nueva del evangelio según San Marcos gloria a ti Señor en aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella él se acercó la cogió de las manos y la levantó se le pasó la fiebre y se puso a servirles al anochecer cuando se puso el sol le llevaron todos los enfermos y endemoniados la población la población entera se agolpeaba a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían no les permitía hablar se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y al encontrarlo le dijeron todo el mundo te busca él le responde vámonos a otra parte a las aldeas cercanas para predicar también allí que para eso es salido así recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por la lectura del Santo Evangelio se han borrado vuestros pecados amén queridos hermanos en esta en este tiempo que el Señor nos está brindando toda esta palabra es una es una fiesta que podamos tener cada día al escuchar la palabra del Señor el Señor nos va guiando anteriormente el Señor no hablaba a través de los profetas a través de apariciones a través de muchas cosas que se veían sin embargo es una gracia que el Señor nos da como decía el Salmo 8 que es el hombre para que te acuerdes de Él entonces podamos decir lo mismo que es grande ha sido el Señor que ahora no nos habla por señales no nos habla por cosas sino que nos habla directamente por Jesús por su Hijo mandó a su Hijo para que Él sea que nos guíe que nos lleve que nos vaya guiando siempre y nosotros lo tenemos siempre así que tenemos una gracia que no lo tuvieron los apóstoles que los apóstoles tuvieron y muchos lo conocían pero nosotros lo conocemos está con Él lo vemos en el Santísimo estás ahí lo podemos visitar todos los días podemos hablar con Él podemos tocarlo podemos y no solo tocarlo sino que nosotros podemos hacer lo que ellos no podían hacer que lo podemos comer su cuerpo y beber su sangre y tenemos que llevar y podemos tener esa fuerza por eso si nosotros tenemos que tener gloriarnos gloriarnos en el Señor vivir esa vivir esa gracia que viene del Señor por eso Jesús sale y va a la sinagoga y es importante que tú abras también tu sinagoga abre tu corazón para que Jesús también entre a tu vida y así también como acompañó Santiago y tú y todo su discípulo también Él tú le acompañes a Él y puedas tener y puedas hablar que hace falta hermanos que tú le hables también háblale de tu marido háblale de tu vecino háblale de tu mujer háblale de tus hijos háblale de esas personas porque así también esa suegra estaba enferma ¿qué pasó? a Él le hablaron de ella y Él fue y la curó ¿qué pasó hermano? le dio la mano ¿y qué pasa hermano? eso hace falta que Jesús entre a tu vida entre a nuestra vida y nos dé la mano y cuando Jesús nos da la mano entonces podamos caminar y podamos caminar por encima de las aguas por eso es importante que nosotros también podamos abrir nuestros corazones para que Él nos levante pero tenemos que reconocer que estamos enfermos esta mujer se dio cuenta que ella estaba enferma a veces nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados y cuando tú reconoces tus pecados entonces Dios te salva lo que pasa es que a veces nosotros queremos ser santo y queremos hacer que no tenemos pecados preséntale tu pecado al Señor no tenga miedo de presentar tu pecado ten miedo a pecar pero después que tú pecas ve al Señor no tenga miedo de decirle a tu marido perdóname no tenga miedo de decirle a tu mujer perdóname no tenga miedo de decirle a tu madre perdóname a la vecina perdóname no tenga miedo de esto que el Señor te curará por eso vamos también ¿a qué? a predicar a otras aldeas a predicarle a tanta gente que necesita la gracia de Dios por eso hermano ojalá que hoy cada uno de nosotros podamos decir yo hoy no me acuesto sin predicarle a una persona y que todos los días nosotros le prediquemos a una persona aunque sea tu marido al vecino en el trabajo pero nunca nos acostemos sin predicarles a alguien sin darle una palabra de aliento aunque sea una sonrisa a alguien que esté triste ánimo hermanos ánimo vamos a pedirle al Señor que no dé esa gracia de poder entrar de poder verdaderamente darle la mano y que podamos saltar de alegría y poder ser curados con nuestra fe pidamos al Señor amén para que Jesús el pontífice fiel que intercede siempre por su iglesia haga de ella la casa común de todos los hombres sin hacer acepción de personas y para que llegue pronto el día en que todos formemos un solo rebaño bajo un solo pastor oremos te rogamos óyenos para que los enfermos y cuantos sufren a causa del egoísmo y el desamor de sus hermanos los que padecen la soledad o los horrores de la guerra encuentren una mano amiga que los ayude a mantener la esperanza y a crecer en el amor de Dios y a permanecer unidos en Cristo oremos te rogamos óyenos para que quienes nos hemos dado cita para celebrar nuestra fe vivamos con ilusión y alegría nuestro encuentro personal con Jesucristo en la fracción del pan y en la escucha de su palabra oremos te rogamos óyenos te lo pedimos por Jesús nuestro Señor Amén Tu Señor eres el vino Tu Señor eres el pan Que comemos y bebemos En este rico manjar ofrenda de amor ofrenda de Dios que salen del corazón ofrenda de amor Yo no te ofrezco monedas tal vez no las puedo dar pero te ofrezco mi vida por amor a los demás ofrenda de amor ofrenda de Dios Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia Señor que la ofrenda de tu pueblo te agrade nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna por eso con los ángeles y los alcángeles tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria rosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria avanza a ti Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque esto es el cálice mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío creo en ti te adoro bendito y alabado seas por siempre Señor gloria avanza a ti Señor hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida alcalde de salvación te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo Francisco Soria sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de los socios y celadores de la obra alquidiocesana de las vocaciones y de todos Padre los que han ido muriendo fruto de la violencia de este país fruto de las enfermedades y de todos los que han muerto en tu misericordia admítalos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios su esposo San José San Esteban San Juan Pablo II los apóstoles cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado por eso digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal si Padre líbranos de todos los males con seno la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre si Señor Jesús que dijiste a los apóstoles la paz le dejo mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que ves y reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu perdonándose a ustedes mismos y perdonando a los demás démosle un fuerte abrazo y un signo de paz la paz sea contigo la paz sea contigo oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es Jesús el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dichoso nosotros invitados a participar hoy de este gran banquete del Señor Señor no soy digno de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Jesús guarden nuestra vida para siempre amén comunión espiritual oh Jesús mío yo sé que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma mas no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita Señor que jamás me aparte de ti amén Jesús Jesús ¿Cuál es tu misterio Señor Jesús que cuando me tocas tu fuego me quema que cuando me llamas escucho tu voz que cuando me miras tus ojos penetras llegan a mi alma y yo siento tu amor ay 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 Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio Señor Jesús 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 ¿Cuál es tu misterio Señor Jesús 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 oremos te suplicamos Dios todopoderoso que conceda quienes alimentas con tu sacramento la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eres un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bien hermanas y hermanos estamos ya llegando a la parte final de la Eucaristía y queremos agradecer a todas las personas que nos están sintonizando tanto por la radio como por la televisión a la hermana que nos ha estado proclamando la palabra el hermano Wilson en la parte de la música y al Padre Fermín Fermín que ha venido de las parroquias San Esteban Diácono de los Tanquesito y San Juan Pablo II de Limbi Boca Chica muchas gracias por aceptar nuestra invitación le invito a ponerse de pie para ahora recibir la bendición un saludo a la parroquia San Esteban San Juan Pablo II y también en las caletas la alta gracia que están de fiestas patronales y toda esta parroquia que también esperan el saludo así que todos siéntanse saludados todos los que están mirando después no me digan mira que no me saludó no no están todos saludados sabe que lo quiero mucho a todos bien ánimo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes con la alegría de Jesús seguimos en la paz del Señor demos gracias a Dios vayan y proclamen la buena nueva aleluya díganle a la gente que Cristo vive y les ama el Señor nos ha enviado anunciar a los demás que su reino ha llegado que les da La Arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa La Santa Misa